Gobernador, a partir del día jueves dos hasta el sábado cuatro, ya iniciamos con la vacunación del grupo etario de quince a diecisiete años, en lo que es Puebla, capital, y el área conurbada, van a ser la Cholula, San Andrés, San Pedro, Santa Isabel, Cuautlancingo, Coronango, Coyucan, primeras dosis de este grupo etario, y aparte, vamos a iniciar.